Tú como filólogo, por favor, definenos la etimología de entusiasmo, que creo que es tener un Dios dentro, ¿verdad? Sí, entusiasmos, si quitas la parte final, el mos, que es un sufijo añadido, lo que queda es el en dentro de la preposición y ceos, la divinidad. El entusiasmos es el acto de estar con la divinidad o dentro de la divinidad, o que la divinidad está dentro de ti. Entonces, un tipo entusiasta, en realidad, es aquel poseído por la divinidad. ¡Qué bonito! Y el profeta es el entusiasta por naturaleza, aquel que está poseído. Bueno, y hay que tener en cuenta que en esta época, la teoría profética, en líneas generales, era que de algún modo la divinidad se mete dentro de tu cuerpo, y digo de algún modo porque nadie lo explica, ni cómo, ni de qué manera, ni cuánto dura, y que normalmente, y eso lo dice Filón de Alejandría, que es casi contemporáneo de Jesús, digamos, quizás vive hasta el año 50, es decir, es semicontemporáneo de Pablo y de todo eso, piensa que en el momento en que te viene el espíritu profético, tu mente debe salir. Es decir, tu mente humana debe quedar adormilada, porque no es lícito que lo mortal, tu mente, cohabite con lo inmortal. El espíritu profético que tenga, por lo tanto, tu mente debe quedar fuera. Y en líneas generales, esto es puramente Platón. Sí, sí, lo que pasa es que tal como tú lo defines, los intelectuales, de alguna manera, no pueden tener acceso al espíritu de la profecía, porque su mente siempre está presente, juzgándolo todo y criticándolo todo. Hablo de mí también. Pues sí, para un profetar del siglo I, que fundamentalmente tiene estas ideas, así es. Un intelectual es un racionalista, un individuo que piensa con su propio cerebro, y ese pensamiento absolutamente competente en todo momento no permite, entre comillas, a la divinidad que lo posea.